En la que te reconozco, valoro y respeto. Miércoles 24 de enero del 2018. Tenemos el día de el enlazador de mundos, cristal, laca, simi, el kin, 246. Me dedico con el fin de igualar, universalizando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder del sinfín. Y cooperamos en armonía para brindar servicio, cambiar la forma que vemos las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma, practicando el desapego, soltando. Aquello que no soltamos nos somete, controla nuestras vidas. El enlazador de mundos, simi, es el sello solar, número 6. El enlazador de mundos es el poder de la muerte. No la muerte como nos han condicionado, como nos han enseñado, a un final, a temerle. La muerte como transición para los mayas es el desapego, soltar. La mayoría de las personas poseemos muchos apegos y no nos damos cuenta. Sentimos que no es así, que somos desapegados. Aquello que no soltamos controla nuestras vidas. El desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. El soltar no es decir adiós, es decir gracias. Toda situación, relación, persona, nos brinda entendimiento, nos enseña algo, ese es el propósito. Piensa en alguna situación, relación que quizá te cuesta desapegarte. Ahora es el momento de hacerlo. Para empezar lo nuevo es necesario aprender a soltar, es como tratar de agarrar lo nuevo con un puño cerrado. Si no soltamos, es probable que se transite alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente. Crisis es igual a oportunidad. Toda crisis trae el regalo de algo. En el momento no lo vemos así. Y es una manera de la fuente creadora del gran espíritu de invitarnos a hacer ese cambio que por alguna razón negamos. Soltar. Ahorita salimos, por favor, todavía no. Espérame un ratito, gracias. Nos guía el tono doce, las dos barras y los dos puntos en maya. Es el tono cristal, el tono laca. Nos invita a cooperar. Cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca el águila. Y lo hacemos a través de la energía de el enlazador de mundos. Cooperar. Se nos enseña a competir, se nos condiciona a competir desde la escuela. Quien saca mejores calificaciones, quien es más inteligente, que saca mejores calificaciones va a ser el más inteligente, el más exitoso, exitosa. Y no es así. Cooperar en armonía, apoyarnos. Cuando cooperamos, como lo hacían los mayas, todos nos beneficiamos. Cooperamos para cristalizar una nueva forma, una nueva tierra. Nos guía el espejo. Etzna. El sello solar número 18. El espejo refleja lo que es. Vean ese reflejo. No miente. Cuando nos miramos al espejo, refleja lo que es. El espejo no nos miente. Nos recuerda que como es afuera, es adentro. Que nuestra vida es un salón de espejos. Nuestras relaciones nos muestran nuestro espejo ahumado. Nos lo reflejan nuestras sombras. Y este es un concepto que no es fácil de digerir. Es más fácil criticar a los demás, crear juicios de los demás. Pero cuando lo hacemos, estamos proyectando y nos reflejan. Por eso que las relaciones nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, nuestro tezcatlipoca. Especialmente la relación de pareja. El propósito es hacernos conscientes de nuestras sombras, nos la reflejan. Creemos que es hacernos feliz. Así nos han enseñado que hay alguien afuera que nos va a hacer feliz. Es imposible. Trata de hacer feliz a los demás. Más has estado en alguna relación que la persona constantemente está de mal humor y tú lo puedes sentir. Y le preguntas y te dicen, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero sabes que está mal. Y lo tratas de hacer feliz. Y nada, ¿qué desgaste? Porque es una decisión personal. Y creemos que las posesiones o las personas nos van a brindar la felicidad. En busca de la felicidad, hasta hay película. La felicidad es una decisión personal. No está allá afuera, es adentro. Poner orden. Cerrar ciclos. El espejo nos invita a poner orden. Nos podemos autoengañar. A menudo nos cuesta cerrar ciclos, especialmente relaciones. ¿Cuántas personas están en relaciones que ya no quieren estar, pero se autoengañan porque les cuesta cerrar el ciclo? Les cuesta estar solos o decirle a la persona, etc. Poner orden en nuestras vidas. Continuamos en la onda encantada de la, el águila. Ya casi terminamos un día más y vamos a terminar esta onda encantada. Trece días que se nos invitó, se nos invita a brindar servicio. El águila surca por las alturas, tiene una visión más amplia, es el servicio planetario. Nos recuerda que cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Elevar nuestra visión cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias de tu dualidad, cómo integrarla, conocer tu propósito, dones, desafíos de acuerdo a una sabiduría ancestral. Visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. In la que es Kamanipalam al servicio planetario. Ayung Hunapku, eva mai, ema ho. Paz y armonía. Paz y armonía. Paz y armonía. Gracias.